Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Violita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Violita pa' mí, no te comparto con nadie ¡Otra vez! ¡Lukobla Splat! ¿Están bien? ¿Estás seguro que esto se mueran? ¡Ahhh! 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 ¡Luca! ¡Illuminación! ¡Uh! ¡Qué lindo campamento! ¡Vamos a hacer choricitos para comernos de camacaciones! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mmm! ¡Buenos días! ¡Oye, vamos a casa! ¡Siii! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Te desnudo hacer una aventura de la vida! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Alguien! ¡Oh, super excited! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.